Que bonito es sentir esto en el cuerpo Cosquillitas desde adentro cuando sueles escribir Y que hermoso es cuando observo tus fotos Haces que me vuelva loco y te comienzo a decir Que bonito es sentir esto en el cuerpo Cosquillitas desde adentro cuando sueles escribir Y que hermoso es cuando observo tus fotos Haces que me vuelva loco y te comienzo a escribir Y que hermoso es cuando observo tus fotos Yo quiero animarte, quisiera besarte Para así entregarte todo mi calor Quiero ser tu luna junto a las estrellas Y ser tu mañana con la luz del sol Yo quiero animarte, quisiera besarte Para así entregarte todo mi calor Quiero ser tu luna junto a las estrellas Y ser tu mañana con la luz del sol Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amante Ser el gran motivo para tu ilusión Y aunque no me aceptes y me das la llave Y así abrir la puerta de tu corazón Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amante Ser el gran motivo para tu ilusión Y aunque no me aceptes y me das la llave Y así abrir la puerta de tu corazón Música Mira que angustia cuando me dejas en R Haciendo que más me aferre Queriendo saber de ti Si me llega una cadena me contento Pero al ver que no es tu texto Triste te vuelvo a decir Mira que angustia cuando me dejas en R Haciendo que más me aferre Queriendo saber de ti Si me llega una cadena me contento Pero al ver que no es tu texto Triste te vuelvo a decir Yo quiero animarte Quisiera besarte Para así entregarte todo mi calor Quiero ser tu luna junto a las estrellas Y ser tu mañana con la luz del sol Yo quiero animarte Quisiera besarte Para así entregarte todo mi calor Quiero ser tu luna junto a las estrellas Y ser tu mañana con la luz del sol Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amante Ser el gran motivo Para tu ilusión Y aunque no me aceptes Si me das la llave Y hace abrir la puerta De tu corazón Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amante Ser el gran motivo Para tu ilusión Y aunque no me aceptes Si me das la llave Y hace abrir La puerta de tu corazón